Cuando un familiar de ahí de la casa se movió para vivir con nosotros, empezó a abusar de mí. Era muy difícil. Yo era una niña, no sabía qué pasaba y tenía odio, rencor, deprimida, pensamientos de suicidio. Y eso fue el momento más duro para mí. Desde que yo tenía siete años, mi mamá tenía que cuidarme a mí. Pero a veces, como tenía que trabajar, ella nos dejaba ahí en la casa, solos. Cuando un familiar de ahí de la casa se movió para vivir con nosotros y empezó a abusar de mí. Vivía en mi casa con pleitos. Mi familia siempre estaba desunida. Había problemas siempre en la familia, miseria. Mi papá era borracho y mamá estaba enferma. Siempre hubo problemas en mi casa. Fue lo que me llevó a tener una vida destruida. Me recuerdo que yo empecé a ser muy rebelde. Y en ese tiempo yo me recuerdo que yo me quería suicidar. En el peor momento de mi vida, yo creo que fue después que se murió mi mamá. Yo ya estaba cansado y recuerdo que tenía una pistola y oía una voz que me decía que agarrara la pistola. En ese momento yo sentí que algo malo me quería destruir. Mi hermano, él me dijo, vamos a la iglesia. Era un domingo. Y pensé, dije, a la iglesia, si nunca he ido. Y dije, ok. Y fui. Y pues tuvo un día que yo le dejé en el canal ese donde salió el programa y me quedé viendo un buen rato. Y miré que había gente, personas que estaban pasando casi por lo mismo que yo estaba pasando. Y decidí yo ir una vez un domingo a la iglesia. Desde ahí empezó a cambiar mi vida. Yo me recuerdo que el pastor estaba hablando. Todas las palabras que él dijo eran como directas para mí. Y yo me recuerdo que empecé a llorar y a llorar. Y yo le dije, yo antes yo pensé que tú me habías abandonado por todo lo que había pasado. Las palabras que yo por tantos años esperé de luchar, de superarme, de valorarme. Así es, mi vida es muy feliz. Y ahorita mi vida es totalmente diferente. Me llevo bien con mis hermanos. Ahora somos como buenos amigos. Y yo he conocido gente que ahorita ya me ve y no me reconocen como era antes. Yo les digo que Dios fue el que me cambió mi vida. Yo los invito también a la iglesia para que también Dios venga a cambiar la vida de ellos. Porque solamente Él nos puede ayudar. Y Dios le transforma la vida. Y Dios le transforma la vida.